Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California y la voz del pueblo Amigos de Tijuana Comunica, bienvenidos a otro noticiero más Con mi amigo, el misterioso, el incomparable, el que todo el mundo quiere saber quién es, el misterioso ¡Carlitos! Y su servidor, Víctor Lagunas Peñalosa, o como me dicen mis admiradores ¡El Tigrito! Así es, el Tigrito Esto es Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California ¿Juez de qué, Carlitos? ¡Jueves de casa! Así es, jueves pero en casa Recordemos amigos, hay que cuidar a nuestros seres queridos Aunque el gobierno se está tardando para tomar acciones concretas para proteger nuestra salud Nosotros hay que cuidarnos ¡Tómanos del pueblo! Comenzamos ¡Pregato Bronco a la altura del CEPI! ¡Curido! ¡Pregato por la gasolinera! ¡Víctor Lagunas Peñalosa! Amigos de Tijuana Comunica, les habla Víctor Lagunas Peñalosa Les quiero recordar que ya tenemos tres grupos de WhatsApp Un grupo privado en Facebook y nuestras plataformas de Fanpage, Twitter y Instagram Recuerden, por favor, sigan denunciando Quiero que Tijuana Comunica sea caracterizado como el primer medio en México que le interesa darle voz al pueblo ¿Y por qué me interesa esto? Es que yo veo todos los días las noticias de diferentes medios Y están más enfocados en sólo explicar las acciones de los gobernantes O de los gobiernos O de los políticos ¿Y dónde queda el ciudadano? Es por eso que les digo Tijuana Comunica tiene el compromiso con dos cosas Con siempre decir la verdad Y darle voz a los que menos son escuchados Juntos haremos que se escuche su voz Amigos, Tijuana Comunica, bienvenidos a otro segmento de Grillos Políticos Amigos, aunque esta noticia pareciera una broma de mal gusto No es un meme del coronavirus No es un fake news Lo que les voy a decir es la madretita verdad El día de hoy el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz En su notable ineficiencia de saber operar una situación de crisis en Tijuana Dio a conocer que los tianguis, bares, antros, cines, gimnasios Podrán operar sin ningún problema Esto fue lo que dijo Los bares, restaurantes, sobre ruedas puedan seguir operando bajo las medidas sanitarias preventivas En tanto los salones de eventos tienen prohibido realizar actividades grupales mayores de 10 personas Señaló el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz El alcalde de una de las ciudades más importantes de México reiteró Que se ha tomado medidas preventivas voluntarias en lugares públicos Como parques, plazas y afirmó de que la noticia que los sobre ruedas estuvieran cerrados era falsa Van a seguir operando, las estamos solicitando que tomen medidas preventivas Que tengan una distancia social aceptable y que tomen las medidas de higiene correspondientes Ahí lo tienen amigos, esas son las cosas que a mí no me cuadran Esas son las cosas que veo en un mal gobernante que no le tiene amor a Tijuana Tal vez el día de hoy en Tijuana no existe ningún caso del coronavirus Pero hace unos días nos enteramos que el mexicano ya había dos Y el día de ayer nos enteramos que el primer mexicano había muerto ¿Por qué tiene que esperar Arturo González Cruz a que la ciudad esté llena de personas infectadas con el coronavirus? ¿Por qué la presión social tiene que mover su manera de pensar? Porque aunque el día de hoy declaró que estos lugares voluntariamente deberían tomar esas medidas de seguridad En unas semanas la historia podría ser completamente diferente Podremos tener docenas o cientos de personas infectadas como lo hemos estado viendo en California Y con esto podría cambiar su manera de pensar Yo le digo al alcalde de Tijuana el día de hoy que te faltan pantalones Arturo Porque eres cero tolerante solamente cuando te conviene Porque eres cero tolerante para remorcar carros, para multar y para cerrar negocios Pero cuando te toca ser un gobernante y tomar decisiones difíciles, te tiembla la mano Amigos de Tijuana Comunica continuamos con lo más importante Y no me canso de decirlo La seguridad de los tijuanenses, bajacalifornianos y mexicanos Y aunque muchas personas el día de hoy estén alarmadas porque en todo el mundo existe el coronavirus Yo les puedo asegurar que el día de hoy es más probable que pierdas la vida en Tijuana derivada de la inseguridad que por el coronavirus Y le digo a los tres niveles de gobierno Mientras que estén tratando de sacar ventaja a esta crisis mundial Para quedar bien en sus acciones, les aseguro que la verdadera preocupación Y el verdadero malestar de este país es la terrible inseguridad en la que vivimos Ya que solamente en este año del 2020, en lo que va en el transcurso, han habido 396 ejecutados en Tijuana Y desde el 1 de octubre, desde que tomó protesta el alcalde de la cuarta transformación de Morena Arturo González Cruz, que aseguró que tenía prisa y hasta una lupa prometía que tenía Su gobierno en tan solo 5 meses ha llegado a 875 ejecutados 396 homicidios se han cometido durante el 2020 82 durante 19 días de marzo Y un total de 875 desde el 1 de octubre de 2019 Esto es el ejecutómetro verdadero que ocultan otros medios de Arturo González Cruz Durante esta semana, la ciudad ha registrado un total de 18 ejecutados De los cuales no hubo ningún detenido Y en su mayoría fueron ejecuciones en la vía pública con arma de fuego En las últimas horas, fueron dos los asesinatos que alarmaron a la ciudadanía Uno de ellos en las cañadas del Florido Y el otro en el fraccionamiento Natura Donde parece que no hay ley ni orden Los dos fueron masculinos y ambos ultimados a balazo El primero de los crímenes tuvo lugar en la calle principal de las cañadas del Florido La víctima fue un hombre de aproximadamente 40 años de edad El segundo fue un hombre que brillaba tiros en la privada de las águilas en Natura Ahí lo tienen amigos Eso es la verdadera preocupación Eso es de lo que debemos estar preocupados Porque es claro que estos gobiernos están perdiendo la guerra contra el crimen Y los más afectados no son ellos Somos nosotros los ciudadanos Porque ellos cuentan con escoltas que los resguardan Cuentan con carros blindados Personar con almas largas y cortas Chalecos antibalas Y a sus familias les pagamos las escoltas para que las cuiden ¿Qué pasaría si le volteamos la moneda a estos políticos? Y que el día de hoy estuviera desaparecida o desaparecido O ejecutada o ejecutado un hijo de ellos ¿Cómo veríamos el despliegue de policías de los tres niveles de gobierno Para tratar de saber quién fue el sicario o el criminal? Ahí les dejo esta reflexión para que lo mediten Y la siguiente vez les pidan el voto En un año Piensen bien las cosas Fallece el primer paciente con COVID-19 El día de ayer la Secretaría de Salud dio por confirmada la primera víctima de muerte a causa del coronavirus Esto a través de un tuit Diferentes medios informan que el fallecimiento era un hombre de 41 años de edad Que pereció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias De acuerdo con la Secretaría de Salud La esposa y ahora viuda del finado Este tenía diabetes Por lo cual tuvo que ser internado después de mostrar síntomas de neumonía Lastimosamente la realidad era otra Pues murió por coronavirus Asimismo la víctima había asistido a un concierto del grupo Ghost Que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes el día 3 de marzo Y donde parece ser contrajo el virus Friends, esto es una realidad que estamos viviendo día a día aquí en Frontera Lo mejor que yo les puedo aconsejar es que se informen Todo el tiempo se mantengan actualizados en este tema Y no sigamos causando el desabasto que ya estamos viviendo A pesar de que la cuarentena aún no se ha dictado de forma oficial Esto es todo por hoy No olvides visitar nuestra página web www.tjcomunica.com Yo soy Adas y nos vemos a la próxima Amigos de Tijuana Comunica Me encuentro en el Salón Social Alfa Donde me permitieron darles el siguiente descuento Solo recuerda que tienen que decir que vienen de parte de Tijuana Comunica Para que reciban este descuento Salón Social Alfa se encuentra en Playas de Tijuana Cuentan con paquetes para todos los presupuestos Recuerden que Salón Social Alfa cuenta con más de 15 años de experiencia Desde los 15 años de tus sueños La boda de tus sueños O simplemente una fiesta entre amigos En Salón Social Alfa quieren que no batalles Y cuentan con todo lo que ocupas Solo tienes que marcar para más información al 680-1802 Y recuerda 10% menos para los amigos de Tijuana Comunica Tengo un buen video sobre tierra entre amigos de Tijuana e Amor ¡Aconcomunica! Te biciculos de Gama ¡Aconcomunica! ¡Aconcomunica! conferences US y Y Y Y Y Y Para más información, consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California.